Y para ofrecer a la comunidad detalles del estatus actual de los candidatos y candidatas, la coalición anticorrupción realizó vía streaming una rueda de prensa. Aquí el reporte con Paco Garza. 20 días del proceso electoral 2021 en la entidad de Nuevo León, es como el Consejo Cívico del Estado brindó una rueda de prensa con el fin de comunicar los avances en materia de información sobre la actualización de datos de transparencia acorde a la próxima jornada electoral del 6 de junio, mencionando a los partidos que han presentado públicamente su declaración 3 de 3 en su plataforma digital con el fin de confrontar la corrupción, invitando al resto a presentar la misma a través de este organismo y así promover el voto de forma correcta, transparente y justa. Para los candidatos y candidatas que hoy están en la contienda y quieren representarnos, hacer públicas sus declaraciones es un buen comienzo. Buscamos quienes aspiran a ocupar cargos públicos en Nuevo León, muestren su compromiso de trabajar contra la corrupción, a la vez que nos ofrezcan a la ciudadanía información valiosa para tomar decisiones razonadas en las turnas del próximo 6 de junio. De este modo, también invitan a toda la comunidad, de más de 4 millones de electores, a visitar los sitios oficiales de coalición contra la corrupción, para informarse a detalle de los procesos electorales de este año e invitarlos a impartir su voto. Para la comunidad, el hecho de que los candidatos presenten este requisito permita conocer el patrimonio, los intereses e ingresos de los candidatos para una mayor transparencia hacia la ciudadanía, promoviendo la cultura de un voto informado ante la sociedad y evitar de esta forma la corrupción contra la cual el organismo ha luchado durante los últimos tres años. Ya que se menciona el Estado, se encuentra en un nivel muy bajo en cuanto a un número de candidatos que ha presentado su declaración 3 de 3 correspondiente. Mucha conciencia de por quién van a votar. De los actuales, de los diputados que están aspirando a una reelección o a un nuevo partido, estamos publicando en el Facebook de la coalición y en la página web, estamos publicando unas infografías que precisamente están detallando quiénes son estas personas. La Ley 3 de 3 establece un nuevo marco jurídico de responsabilidades para los servidores públicos y las empresas, contemplando aspectos como la definición de las conductas que deben ser consideradas como corrupción, así como la publicidad de las declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial. Para mayores informes sobre las actividades y actualizaciones por parte de la institución, se puede consultar directamente en redes sociales como Consejo Cívico. Para Noticias 28, Francisco Garza.